Busqué la paz, busqué el amor, felicidad en esta vida Vagué por campos y por ciudades, pero nunca la encontré Y fue tan grande y tan amarga mi agonía Que hasta creí que moriría, si no es porque a Cristo ayer Y hasta creí que moriría, si no es porque a Cristo ayer Más ya no soy el pobrecito peregrino Que ayer pagaba llorando en los caminos Cristo me vio y me llamó, me ofreció gozo y salvación Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor Pagué por plazas, fuiste a la playa Busqué placeres, busqué alegría Fui hasta una iglesia que allí cantaba, pero ni eso me complacía Mi padre y madre y mis hermanos me aconsejaban y yo no oía Y hasta creí que moriría, si no es porque a Cristo ayer Más ya no soy el pobrecito peregrino Que ayer pagaba llorando en los caminos Cristo me vio y me llamó, me ofreció gozo y salvación Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor Me dio la paz, me dio su amor, y hoy soy feliz con mi Señor